En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros, y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Podemos sentarnos, hermanos. Pues fijaros, me consuela mucho este Evangelio, y espero que a ti también te consuele y te alegre. Este Evangelio es muy especial. Digo que me consuela porque, ¿cuántas veces no escuchamos al Señor, verdad? No escuchamos al Señor. Tomás tampoco lo escucha. Tampoco lo escucha. Ni siquiera lo que acaba de decir. Porque le dice, En la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a ir allá o si voy a hacer un lugar, y volveré y os llevaré conmigo. Pero, ¿y a dónde vas? Pues te lo acabo de decir, voy allá, os voy a hacer un lugar, y vendré y os llevaré conmigo. ¿Y a dónde vas? No escucha, Tomás. Pero no escucha no sólo a dónde va Jesús, sino, ¿y el camino? ¿Cuál es el camino? Pero te lo acabo de decir. Y vendré y os llevaré conmigo. ¿Cuál es el camino? No tienes que caminar nada. Yo os voy a llevar. A mí me encanta este Evangelio, hermanos, porque rompe todo el fariseísmo que podamos tener, todo el moralismo. El moralismo al final es creer que haciendo cosas nos salvamos. Ese es el fariseísmo y el moralismo, ¿no? Creer que tú porque rezas te salvas, creer que porque vas a misa te salvas, que porque haces obras de caridad te salvas, que porque cumples una serie de ritos o de normas o de esquemas religiosos te salvas. Qué cosa tan horrorosa. Eso es todo lo contrario a la fe. Porque eso se convierte al final, nuestra fe se convierte en un fariseísmo, que no es fe. Y hoy el Señor nos dice, mira, ni si tú no preparas el lugar, te lo preparo yo, y tú no vienes, yo te llevo. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! No espero que te alegre. Que tienes un lugar, con tu nombre. Que el Señor te ha organizado un lugar. Hay un lugar que te está esperando. Y ese lugar es con el Padre. Y ese lugar es con Cristo. Porque dice, vendré y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, estéis también vosotros. O sea, que Cristo quiere estar contigo. Quiere habitar en ti. Pero ese lugar, hermanos, no es sólo para cuando nos muramos. ¡Qué maravilla! Cuando nos muramos, poder estar en este lugar, que es el cielo, hermanos, que es a la derecha, del Padre con Cristo. Allí ese es tu lugar. Donde estoy yo, estaréis también vosotros. Sino que ese lugar, lo puedes ocupar ya hoy. Ese lugar, lo puedes ocupar hoy. Esta Eucaristía te da la posibilidad de estar con Cristo ya. La Eucaristía. Recibes a Cristo. ¿Cristo está aquí? Te hago una pregunta. ¿Cristo está aquí hoy? Donde dos o más estáis reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Nos hemos reunido en el nombre del Señor. Y aquí está el Señor. Se ha hecho presente en su palabra. Se está haciendo presente en la predicación. Porque ha dicho que la fe viene por escuchar la predicación. si la fe es Cristo, si la fe es amar y el amor del Padre es Cristo, todo es lo mismo, hermanos. Entonces, Cristo me viene por escuchar la predicación. Y se va a hacer presente en este altar. Y va a entrar dentro de ti el camino, la verdad y la vida. Que esto es muy profundo, ¿eh? Esto no es cualquier cosa. Yo no sé si cuando tú recibes la comunión, recibes a Cristo, por eso se llama la comunión, porque te da la comunión, porque Cristo nos da la comunión, nos une, nos une, el amor nos une. Cuando tú recibes la comunión, no sé, ¿qué piensas que es eso? Es Jesucristo mismo. Es el mismo Jesús. Por eso es la gente que prefiere, no sé, rezar el rosario a celebrar la Eucaristía. No tiene ningún sentido. Rezar el rosario está bien, por supuesto, pero lo puedes hacer en cualquier momento. Pero cambiar la Eucaristía por un rosario o la Eucaristía por una adoración al Santísimo, porque la adoración al Santísimo está muy bien. Está muy bien adorarlo allí en la custodia que tenemos aquí que es preciosa. Está muy bien. Pero es que es mejor recibirlo. ¿No? Yo prefiero tener a Cristo dentro que verlo así de lejitos y adorarlo. Prefiero tenerlo dentro de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso dice yo soy el camino, porque yo te voy a llevar, porque tú no vas a hacer nada. Cuando llegue allá, es que qué maravilla de Evangelio. Le está diciendo a los discípulos, ya se está despidiendo de ellos en la última cena. Me voy al Padre, pero voy a prepararos un lugar y tranquilos que cuando os prepare el lugar, cuando tenga ya bien listo todo, vendré y os llevaré. Este es el camino. El camino es Cristo. Y entonces, ¿cómo hago yo para que Cristo habite en mí? ¿Cómo hago yo? No puedes hacer nada. Abré el oído, sin mucho. Sin mucho, abré el oído y escucha. Y el Señor, a través de la escucha, transformará tu corazón. Poco a poco. Yo soy la verdad. Esto es muy importante, hermanos, la verdad. Porque vivimos en una sociedad donde no existe la verdad. No existe la verdad. Cada uno tiene su verdad. Hay muchas verdades. ¿No? ¿Verdad? Cada uno tiene su verdad y hay que respetar y ser tolerantes y ser respetuosos con todas las verdades del mundo. Ahora en España, España está fatal. En España se aprobó ahora una ley, hace poco, una ley, que, digamos, que legaliza la zoofilia. ¿Sabes lo que es la zoofilia? Tener relaciones sexuales con animales. Y está ya legalizado. Con tal de que no cause dolor físico al animal. Puedes tener relaciones con los animales siempre y cuando no le cause dolor físico. Fíjate qué cosa tan aberrante, tan horrorosa y te escandalizas. Eso va a llegar aquí en dos semanas. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Colombia aquí y decían España, Europa, asesinos, el aborto, no sé qué. Míranos ahora. Los hemos superado. Ahora podemos matar al niño casi asomando la cabecita. La eutanasia, mira esos desgraciados allá, cómo matan a los abuelitos. Mira, mira. Mira la sociedad en la que estás hoy. Aprobado la eutanasia por el Congreso, el honorable Congreso de la República de Colombia. Honorables. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad, hermanos, es una. Y vivimos en una sociedad donde el cristiano está llamado a decir la verdad. A mí me preocupa mucho, a mí me preocupa mucho, yo lo digo de verdad. Cuando dentro de la misma iglesia o dentro de nosotros los cristianos dicen no, no, es que no hay que polarizar. Uy, qué palabra tan complicada. Cuidado. Cuidado. Porque por no polarizar pierdo mi esencia. Y dejo de ser cristiano. Porque si alguien polarizó fue Cristo. Si alguien polarizó fue Cristo. Y dijo la verdad siempre. E incluso con su silencio dice la verdad. A mí me impresiona como el diálogo con Pilato en la pasión. Oye, yo he venido aquí al mundo para ser testigo de la verdad. Le dice a Pilato. Y Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? ¿Y qué le dice Jesús? Nada. Se queda callado. Desde ese momento no abrió la boca. No abrió la boca. Se quedó callado. Diciendo callarme ante la injusticia que tú me estás haciendo es la verdad. Dejarme matar por ti es la verdad. Dar la vida por ti es la verdad. Amarte es la verdad. No resistirme al mal es la verdad. A eso estamos llamados. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo no es muerte. Cristo es vida. Cristo es vida. Por eso hoy recibe al Señor. Recibe la vida. Recibe la verdad. Recibe el camino. El camino para llegar al Padre. Para que seas feliz. Hoy puedes ser feliz a través de esta Eucaristía. Hoy puedes ser feliz porque Cristo porque Cristo te ama y te quiere. Y eso nos da la felicidad, hermanos, en este día. Que así sea. Cómo te reúnen. Cómo te reúnen. Te reúnen. Señor, amén. Te reúnen. No. Te reúnen. Gracias.